¡Hey Lisen! Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de DualGerai, estamos en otro capítulo más de Zelda Oracle of Seasons Vamos a ver, porque antes de grabar he leído una noticia que me ha chocado ¡Turquía quiere investigar Minecraft por violencia! Me he quedado yo, ¿perdona? O sea, no me gusta Minecraft, ¿vale? Pero es que me ha chocado la noticia, tenía que decirlo Vamos a ver, no sé cómo habrá quedado la resolución para la gente que esté viendo el vídeo, pero en fin Me he quedado flipando Otra cosa, tenemos la espada Vigorum, más cosas Estoy directamente ya donde la mazmorra, simplemente hay que ir por una puerta y ya está O sea, y hay que dar un salto, vale, ya por culpa de esto la he pifiado, pero vámonos A ver, séptimo nivel Nivel 7, cripta del explorador Explorador, explorador Ay, por favor Esta mazmorra, bueno Los jefes, tanto el mini jefe como el jefe son muy fáciles Eh, sí, son muy fáciles, diría que desde la primera mazmorra no nos encontramos nada igual Eh, bueno, ya he dicho demasiado, de hecho Eh, y además de eso Opa Eh, lo único difícil son Los saltos Eh, es una mazmorra donde hay que hacer Mucho parkour Mi madre Eh, vámonos de aquí No se ve ni torta Vete antes de que se apaguen las luces o Ay, que me comen Que me comen Ya está, ya pasó Fuere Fantasma fuera Fantasma fuera Fantasma fuera Por favor Iros de mi casa Pero si estás tú en la suya Vamos a ver Mmm, ¿dónde está el último? Fantasmita Fantasmita Adiós Y obtenemos una llave pequeña Ok, de acuerdo La verdad, esta mazmorra ¿Cómo decirlo? Vete antes de que se apaguen las luces O tiras a la porra, ¿no? Adiós Básicamente esta mazmorra es bastante fácil De acuerdo, pero Puede que tardemos un poco más Ya que las mazmorras empiezan a ser más Largas Más complicadas En algunas cosas Pero bueno Todo depende de mi habilidad Para hacer ciertas cosas De acuerdo Eh, por supuesto Mi habilidad es nula O casi nula Por lo tanto Podríamos tardar bastante Claro Ahora pone la acusa De que su habilidad es casi nula Ven aquí Sé que no tenía que hacerlo Pero quería corazones Y ahora pensando Hmm Sí, pienso y todo Fuera Ven, ven No tengáis miedo Me cago en la mar A ver Cofre Hombre Un anillo Que lo lleva a tasar más tarde Por cierto Fuera de cámara Compró una semilla gasa ¿A cuánto era? A 300 En la tienda Con el pase Con el carnet de socios O sea 300 No está mal A decir verdad Hmm Vamos a ver Una Y dos Intenta romper mi hechizo No seas tonto No te dejaré Uno No está mal Pero no será tan fácil La próxima vez Adiós Intenta romper mi hechizo En realidad la versión inglesa No dice hechizo Dice maldición O sea Ojito con las traducciones Que a veces no son como Como deberían ser realmente Es maldición No hechizo De acuerdo Oh Se ha desbloqueado esto Vaya Oh Una bomba Bombas Bombas A todo esto También me he equipado Un anillo aquí Pero no os preocupéis Tengo un anillo distinto Por razones obvias Vale La brújula Vamos a ver ¿Cuántos cofres hay? Uno Obvio Una brújula sin mapa No sirve de nada Por lo tanto No seamos idiotas Vamos a ver Au Epa Aquí había otro Los sospeché Desde un principio Ups Ups Y esto Me voy por aquí Pam, 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 pam ¡Eh! Vale Un trampolín Ah Otra curiosidad De la espada Vigoron Eh Vamos a ver Cómo era Lo veis Aunque la asignéis a A La usa con la B Ya os podéis imaginar Lo que puede ser eso Uno Dos Creo que aquí era suficiente ¿No? Sí, yo creo que aquí Linkito ¡Eh! ¡Bien! ¡Nice, Link! A la primera Se ve que estoy mejorando En parkour, ¿eh? ¿Eh? Vamos a ver Y ahora Jejeje Me voy a divertir mucho Uno menos Va Oye, tú No quieres Esta no No me fastidies Es que suele ser aleatorio Esto, ¿eh? Venga Oh, no Esta es la que se mueve Quería que fuera Esta de abajo La ley del mínimo esfuerzo De acuerdo Pero, en fin A ver Pues vamos por aquí Link Uno, dos, tres Vamos, Link Que tú estás fuerte, tío No tanto como Mazinger Sí, ya saben lo que dicen Mazinger Fuera de aquí Head out of gear Head out of my way Venga Fuera Sí, ahora hago el splash en inglés ¿Qué pasa? Ok, no Vale Tenemos una llave A ver ¿Tú te crees que yo soy bobo? Ajá Para nada Iba a usar el boomerang, ¿eh? Ups ¡Súper velocidad! Vamos a ver Carajo O sea, carajo Vale Me he equivocado Sí, que vengan Uy Casi me trollea ese murcielagacho O murcielaguito Vale Antes que nada Lo sabía Siempre que veáis losetas así Es por esto ¿De acuerdo? Pin, pin, pin Vale Buah Este es el puzzle complicado Vamos a ver ¿Aquí? 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 ¿Y puede que aquí? A la primera ¿Pero qué me pasa hoy? ¿En serio? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Gerai Manco? Yo creo que vuelva Uy, casi Pues nada Vamos a esperar Vamos a esperar Vámonos Fiu Ajá La primera también esto Che Espera tu segundo Ajá Vale Nos vamos por aquí Vale Aquí hay otra llave Ajá Vamos a ir por aquí A ver qué hay Vete antes de que se apaguen las luces Oh, vale Vamos a ver No, por aquí no Vale Me imagino que esto Me imagino Ajá A ver Point Vale Aquí Point Esto es probar, eh No Aquí No Pues tendré que tirarla más para allá Vale Link Empuja Nada Nada Tampoco Oye No me creo que sea Mmm Vamos Vamos Que no Que no me creo que sea abajo del todo Aquí Pues no Pues no Parece que todavía no puedo acceder aquí Pensaba que sí Pues voy a usar la llave No la uses Sí Tenía que usarla antes Bien, Gerai Te quieres adelantar a los acontecimientos Y eso no está bien, eh Eso no está bien Vale Uno Dos Tres Cuatro Fantasmita Espera romper mi hechizo Soy mejor que mi hermana No te dejaré Puh Que si eres mejor que tu hermana Ah La próxima vez Dejaré Esta cripta Ala Y eso que eras mejor que tu hermana Al menos tu hermana me tocó Pues ya está ¿No? Mmm Interesante Vale Pues ya se puede ir por aquí Ok Vamos a esperar a que esto pase Au Si me pasa lo mismo Tío Uy Ok Ah Casi Si es que ya tenías que manquear No has tardado ni 10 minutos Vale Por aquí no se puede ir Y por acá Oh A distancia, tío Pues no me queda otra Que Ah Que no les afecta Muy bien Vale Uno menos El azul va a costar ¿Eh? Buah Está ahí Está ahí Al fondo Venga Venga dale Aunque pierdas un par de corazones Link No pasa nada, tío Prefiero perder corazones Que estar media hora Si te digo la verdad Aparte que los corazones Se recuperan Ajá Pues vale Corazones Algunos Si Uno Como tengo el anillo de Zelda No hay problema De acuerdo ¿Dónde está el guante? Hmm Las leyes físicas Nos ayudarán ¿Eh? 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 Ahí Perfecto Ups No me fastidies Que tengo que No 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 Ajá Ajá Esto es otra cosa Muy rápido Muy bien Vale Me imagino que primero será el azul Porque el rojo será para otra cosa ¿Eh? Casi Bueno Ala Pues a la primera En plan Pues ala Por listo Y ahora será el rojo ¿No? Eh ¿Para dónde se iba este Link? Ala Ala Link Venga va Uepa Muy bien Link A ver Me voy a quitar a estos bichos encima Porque Ajá Ay Siempre me equivoco aquí De verdad Se cayó Se cayó Es abierto Ja 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 Que buena A ver Murciélagos Ja ja Se las hice Vamos a ver Pues Voy con la espada Por si acaso Tienes la capa de rock Mantén presionado el botón Para hacer un salto doble Super Linkito Super Linkito Bueno No tenemos a Linkito el sireno Pero tenemos a Super Linkito Link transformado en Superman Ya lo he visto todo Uepa Que grande Mira como vuela Ya no Bueno pues vamos a probarlo aquí ¿No? Yuhu Que grande Super Linkito Pues nada Este es el objeto Mejoramos la pluma de rock Y conseguimos la capa de rock Vamos Linkito Pues seguimos por aquí Corre Bien Muy bien Link Vale Ahora si que me imagino Que será por aquí Porque como tengo la habilidad A ver Poin Por aquí Ajá Vale Porque es que aquí No es nada importante De acuerdo Pero Interesa tenerlo Oye tú Deja de complicarme la vida Au No me digas Que no se puede abrir Ala El mapa Me interesaba tenerlo De acuerdo Venga Nos vamos Ay Link De verdad Chico Que no se puede ser más lento Ahí Entonces era para arriba Ajá Ya decía yo Tenía que haberlo visto Sin saltar De acuerdo Pero soy así de especial Vale Por aquí no Me imagino que ahora será Por donde no pudimos ir O sea Hay un sitio Por donde no pudimos ir Fuera Necesito Corazones No tengo más corazones Por favor Que se me están agotando Por aquí me imagino Que será Mi madre Bueno Va bien Bien Buena plataforma Me cago Te fastidias Hey listen A lo mejor podrías usar el guante Más Otra vez Bueno Bueno Al menos me cargaré este murciélago Tampoco A ver No En serio Ah Me acabo de olvidar Cómo se hace Y hoy mi memoria de pez Ahí Lo necesitaba en ese A ver Un segundo Ahora A ver Hay más corazones No De acuerdo Otra vez Nada Cada vez da una cosa distinta De acuerdo Au No Ya es imposible Si fallo tengo que volver De acuerdo Ada Vale Perfecto Unada Au A ver Y me vuelvo a caer Uno Dos Vale Vamos a esperar a que se vayan todas Y así no voy No estoy tan nervioso Si me caigo al menos volverá a empezar Pero bueno Hablando de caerse ¿Queráis? En serio Deja de ser tan torpe Pero Es que es gracioso Porque le estoy dando Pero No termino de reaccionar A lo mejor Ahora Con un poco de sprint Siempre funciona Otra Creo que estas no les Vale Antes lo digo Y antes les afecta Adiós Hombre Oh No me cura el corazón Que ha abierto Ah Esto Vamos a ver Primero Creo que esta Hay que elevarla Hacia arriba ¿No? Uno Dos Hacia aquí No Un poco más De acuerdo Hacia aquí Alejo Uepa Bien Uepa ¿Qué es esto? Oh Una llave Pues ok Oh No Más De estos Vale Bien Venga un corazón Esta No Bueno Mejor esta Que una arriba A decir verdad Aquí Y aquí Perfecto Bien Más corazones Más semillas Pegaso Esas siempre hacen falta Nos vamos Por A ver Por acá No Pues me equivoqué No era por allí Entonces Era en esa sala Pero no hacia allí De acuerdo Hey listen A lo mejor si consultas El mapa Sabes por donde vas Muy gracioso Es por aquí ¿No? No No Por aquí No Por aquí Ya fuimos Vale Por el otro Piensa Yerai Ah Vale Si es por donde Ah Vale Ya está A ver Venga va Todas A la vez Venga Me la juego Yo no tengo miedo De verdad Con la espada Vigoron Es imposible Ok Pues vale Ya me acuerdo Por donde es Es que hay que dar la vuelta Como tres veces Solo por el tema De la llave Bueno Creo que ya nos quedaban Pocas llaves ¿No? A ver Nos queda Una Dos Tres O sea Tres cofres Y no creo que los tres sean llaves Vale Así Y así Ah Adiós Paling No Espera Por aquí ya fui No Si por aquí ya fui Por el tema de la llave Tendrá que ser por aquí Entonces Que no tenía llave Entonces Casi Uy No Me dio Ya lo sé Es por aquí No Si ya decía yo Vale Pues ponte la capa Porque vamos a sufrir mucho De acuerdo Al fin Sigamos Mi madre Lo que ha costado Todo por no ser paciente Consejo de hoy Ser pacientes Por favor Ser pacientes Madre mía Lo que me ha costado La clave estaba En la paciencia Chosos gusanos Vale Un hada Eso compensa ya Todo lo que he hecho Vale Mira Así a punta de rayos Lento Pero seguro Viste que fácil La avaricia Esta vez no he roto el saco Pero casi Bueno Ahí ya me está dando una pista De que debo ir así Corre Linquito Corre Corre Se van a enterar ahora Otra vez No quiero Bueno Nunca volveré Para casarte Adiós Pesado Si llego a saber Que es con tiempo Bien Lo has hecho bien No está mal Oye A mí no me gusta La sala apagada Solo han apagado una Pero una sí Esto viene iluminadito Vamos a ver Oh no Escaleras Pues Probemos por aquí No contaban Con mi astucia Mi madre Por aquí Odio los laberintos Escaleras En serio He equivocado Por aquí Por acá Por arriba No Bueno Hay hadas Por aquí Bueno y un cofre Vamos a ver Qué es Hombre Una rupia Me voy a hacer rico Me voy a hacer de oro Con esa rupia Vamos a ver Pues entonces Por aquí Vale Ahí hay otra escalera Es que si más Son de los azules Que pueden moverse Hacia esos lados Mientras atacan Vale Por aquí está el jefe Eso lo tengo claro Tengo que acceder A esa escalera Es que si más Son varias plantas Aquí estamos Ok Oh no Vamos a seguir investigando Llave Muy bien Hasta ahí llego Vale Llave 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 Espera un segundo Voy Me equivoqué Pobre Linkito Hoy ya está sufriendo Con el parkour A ver Vale Eso puede estar Mejor y todo No Tiene que ser por O sea Este movimiento Lo tengo claro De acuerdo Este sí Vale Vale Ya sé cuál es el segundo Ahora solo me falta Dominarlo Claro Dominarlo es lo más difícil Y luego queréis a este tío En juegos de parkour En fin Vamos a ver A ver Ahí no me he caído En fin Cosas del juego El juego quiere trollarme hoy Entre sus manquillas El juego No sé quién es peor Muy gracioso Vale Ya está Hecho Y por aquí ¿Qué hay? Fantasmas Mi peor pesadilla Opa Adiós Bueno Vale Prefiero caerme ahí Ajá Te engañé Ok ¿Y ahora? Uep Oh No llegué Oh Ahora sí En serio Yerai ¿Cómo puedes fallar En el salto más fácil? Mi madre Ahí Porque ahora Es aquí No se puede hacer esto De acuerdo Porque estarías bloqueando una sala Y El juego no te lo permite De todas maneras Ya ve Vale Ok Ya están diciéndonos Más o menos Que hay que hacer Me imagino Que ir por aquí Ok Oh no Vale Aquí hay que ir volado Pero volado Vale Al menos He pulsado S Dos Oye Link ¿Lo vamos a hacer bien? ¿O qué? Bien Ok Por acá Muy bien Link Perfecto Y todo esto Es para conseguir La llave del jefe Ojo O un trampolín rojo Trampolín rojo No me gusta nada el rojo Es broma Es mi segundo color favorito A decir verdad Uy Uy No estaba la plataforma ahí Adiós Link Bueno Venga va Ya La mazmorra le debería quedar muy poco Aparte He hecho un par de cortes Para que sea más ligera De llevar Adiós Este Link Superman Está decepcionándome Super Link Super Link Oye Link En serio Tío La plataforma siempre está en el mismo lado Aprende a saltar un poquito Venga va Y eso que ya estoy pulsando el A Cuando eso Por suerte no Me muero Bueno Me imagino que tendré que hacerlo desde la segunda ¿No? O sea Desde la primera Ahí Ahí estaba el truco Vale Hay un búho Creo que lo vi Así que vamos a tirarle una de estas A ver que dice Debajo rojo A mi derecha rojo Solo podré brillar En azul Debajo rojo A la derecha rojo Debajo rojo A la derecha rojo Vale Pues eso está claro Que estas dos tienen que ser rojas Debajo rojo Debajo rojo A la derecha rojo Pues A la derecha rojo Y luego debajo Mmm Ok Me imagino que será así Porque si dice A la derecha rojo Y debajo rojo Ajá Lo sospeché Desde un principio Casi Gerai Por favor No vuelvas a hacer eso Que tenías que saltar No me fastidies Que tengo que hacer otra vez el puzzle Ah pues no Menos mal Venga va Link Vale Hop Muy bien Link Muy bien Vale Vale ahora me imagino Que con saltar Desde aquí Me valdrá ¿No? O sea Ole Zombies Esqueletos Zombies Ala Dios Cofre Hombre Es la llave del jefe No está mal Me largo La segunda parte De la mazmorra Es bastante corta Lo difícil Es la primera Ya lo habéis visto Con el tema De los saltos Corazones Va a ser que no Pa' ti no hay nada Estás portado mal Vamos Link Por aquí Mi madre Cuanto Fantasmita ¿Por acá? Sí Creo que es por aquí Madre mía Vale Estoy a mitad de corazones Así que Antes que nada Me voy a poner eso No vaya a ser Y creo que así mismo Nos vale Venga va Hombre Un dragón Con dos cabezas Ay Que me funde Adiós Me ha fundido Con la mitad de corazones No me extraña Vale Una menos Una menos Va Oye Hala Listo De chivo Hala Contenedor hecho Obtenido Mejor dicho Oh Es que costaba por eso O sea Pensaba que el anillo Que tenía O sea Se supone que este anillo Te hace inmune a la llama Vale Pero no ha funcionado Inmune al fuego de Zora En fin No lo entiendo Pero en fin Ya tenemos La séptima esencia Así que ¿Cuál es? Has conseguido La semilla de la vida Una esencia de la naturaleza Nos queda una La vida empieza de nuevo Cuando los pájaros Llevan la semilla de la vida A nuevas tierras Pues nada Pajaritos por aquí Pajaritos por allá Un capítulo lleno de fails Con respecto a saltos Cada vez que digo Que una mazmorra Es fácil La pifio Pero en fin Cuando aprenderé Sí, Link La semilla de la vida Me ha dado nuevas fuerzas Y ahora Por la última esencia De la naturaleza Pero esta vez No he visto nada En mis sueños Así que confío en ti, Link En algún lugar De Holodrun Está a suerte Siempre nos dicen lo mismo Siempre nos dicen igual Bueno Antes de nada Antes de nada Voy a mirar Qué tal está la semilla Que he plantado Porque Es de las caras Y me imagino que Ajá Aquí está ¿Qué hay aquí? ¡Hombre! ¡Una poción! No está mal De acuerdo Y antes de dejarlo por aquí Voy a atrasar el anillo Para saber cuál es Eh, la última Sé dónde está No os preocupéis De acuerdo Pueblo Oron Sí Bueno Ya solo queda una Y nos enfrentaremos A Onox Adiós, bruja Sí, bienvenido a la joya Ya puedo ayudarte Eh, Tazar ¿Qué es? Ya veo Este lo llamo Fuerza N1 Daño de espada más Daño sufrido más ¡Oh! No me gusta Ok Pues lo vamos a ir dejando Por aquí De acuerdo Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Espero que pasen un buen día ¡Hasta luego!